Hola, muy buenas a todos, esto hoy es la cura de The Rumble, tengo gente por aquí, ¿podéis saludar? No. Me han pasado a la tienda curiosa de marcas rebajadas y sobre todo cosas internacionales como Sprinkles, MexStyle, Biff, Fajita. Si sois veganos pues lo siento mucho. ¡Oh! Huele a fajita. ¿Qué menos? ¡Sabe a fajita! Esa es la pez, esa de patata, pero sabe a fajita. Da un sabor seco, muy seco, con aromas cárnicos y también sabe a grasa. Así que... ¡Eh! Me costó 1,50 así que... ¡Eh! ¿Sobre 10 cuánto? ¿Cuánto sobre 10? 4 sobre 10 según Braham, no te jode. No, está bien, sabor cárnico con tus toques grasos o si textura muy seca. Mira... Lo justo en Spink, ¿eh? ¡Eh! ¡Echale un ojo! A ver, ¿os importa pasarme una, por favor? Que yo también quiero...